Oye, te hablo desde la prisión En polvo, también incorporaremos Dos cucharaditas de pimentón dulce Y una de pimentón picante Removemos hasta que todo se integre Y cuando hayamos conseguido este color Lo dejaremos apartado Después de 20 minutos salpimentadas nuestras alitas Añadiremos gran cantidad de este polvo mágico Que hemos creado Acto seguido añadiremos un buen chorrito de aceite de oliva Otro poquito de pimienta negra Y removemos otra vez como nos gusta Madre mía, que color está cogiendo Cuando hayamos conseguido este color Las dejaremos apartadas y vamos con otra cosa Cogeremos una bandeja y la recubriremos de papel al bal Esto lo haremos para poner las alitas encima de la rejilla Y que puedan respirar por abajo Es hora de colocar las alitas Pondremos la parte de la piel de todas las alitas mirando hacia abajo Y también procuraremos que la parte de los muslitos estén en el centro Y la parte de las alitas en la parte lateral de la bandeja Con el horno precalentado pondremos las alitas durante 15 minutos a 220 grados 15 minutos después las sacaremos del horno Y le daremos la vuelta a todas las alitas Eso lo haremos para que la parte de la piel quede mirando hacia arriba Las volveremos a introducir en el horno a 220 grados durante 10 minutos más Últimos 5 minutos de cocción pondremos el horno en modo grill Para que así queden crujientes por arriba 5 minutos después casi estarían listas nuestras alitas El último toque final sería añadirle algo de perejil Y un poquito de ralladura de limón Una fotito para todos los amigos Y muchísimas gracias a todos por ver el vídeo ¡Besitos!